La licenciada Borras La licenciada Borras La licenciada Borras La licenciada Borras Muy buenos días Soy la licenciada Borras Paso me echa que olor ¿Se nota mucho? Dice que tal licenciada Buenos días No sabe que emocionados y emocionados que estamos mi mujer y yo, ¿eh? ¿No quieres pasar un momentito por favor? Dígame, cuénteme, coménteme ¿Ya tiene el título de la obra? Sí, ya, sí ¿El mutilador? No, no tiene quien lo entiende Pero interesante Sí, una obra llena de gritos Sangre Cuerpos mutilados Cabezas decapitadas ¡Uy! Y un policía De generado licenciada Que es el asesino ¡El piso es lava! ¡Cuidado! Ahí le va el... ¡Bríquele ahí para que no se me queme! ¡Eso! ¡Para atrás! ¡Para tres! ¡Eso! ¡Eso! ¡Muy bien! Estaba yo imaginándome que estabas tú conmigo Corriendo aquí Y a ver que a los niños les encanta jugar en la sala de su casa que el piso es lava No se me vaya a bajar del coquín ¡El piso es lava! El del terror El mutilador Muestro del terror El mutilador 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 del amor El mutilador del amor ¡Tú! 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 ¡Dame cagada a esta vieja! ¡Tú! 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 Tú! ¡Tú! ¡Tú! Tú! 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 ¡Tú! ¡Tú! Tú! ¡Tú! 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 Tú! Bueno, el pilar ha invitado a esta noche a cuatro maravillosas actrices, amigas de esta casa por supuesto y sobre todo compañeras your diez dañables del Pilar. Le pedimos que pasen al escenario, por favor, a Dalila Polanco, qué privilegio, Dalila por estos rumbos, a Alejandra Ley, a María Núe y a Natarina Guevara. No se puede pedir, de verdad, más lujo esta noche. Son actrices maravillosas todas ellas y que tienen muchas historias con cuidado que contar en esta vida. Así que, de verdad, gracias queridas por estar acá, va a ser que están en su escenario. A ver, queridas marinas, les toca tomar la palabra, por eso tienen los micrófonos en sus manos. A ver, empiecen a hablar, empiecen a hablar. Más que eso, para mí, desde que hicimos Chicas Católicas, gracias por eso. Somos hermanas, hermanas de la vida, hermanas de pasar una Navidad las dos horas en la playa, me vuelvo, grito de la independencia, momentos muy difíciles de una pandemia. Y eso es lo que más quiero destacar. Más allá de que Bolli sea la actriz que es, y la que más de teatro que es, es que es un ser con un corazón gigante, tan gigante como su talento. ¡Gracias! ¡Gracias! Muchas gracias, muchas gracias, mi Bolli, tú sabes que te adoro. Gracias por hacerme participar de esta noche tan especial. Me enteré hace poco que hicieron un estudio en donde monitorearon los ritmos vitales de los espectadores de una obra de teatro. Y descubrieron, esto pasó hace dos años, descubrieron que llega el momento en donde los corazones de la gente se sincronizan. Fíjate qué belleza. Y en este momento, estos corazones estamos aquí reunidos y convocados por todo el amor que te tenemos, por toda la admiración, por todo el cariño a esta gran, gran trayectoria. Y todos estos corazones te celebramos, celebramos esta gran, gran, prolífica, exitosa, multifacética trayectoria. Y bueno, yo deseo que sigas dándonos todo este teatro y sobre todo que lo sigas disfrutando y que sigas divirtiendo y que sigas haciendo vibrar los corazones al unísono. Gracias. Y bueno, yo estoy hablando muchas cosas. Yo no voy a ser tan profunda como Ana Karina porque yo solo sé decir pendejada, gracias a Dios. Pero sí tengo que decir una cosa. A esta señora yo la he visto en teatro y la he aplaudido. La he tenido actuando a mi lado. Hemos llorado juntas. Hemos acudado también. Hemos vivido muchas cosas desde hace muchos años. Se me haciero que no tras 40 años y es que tal, ¿que tenemos amiga? Desde el vientre de tu padre. No, es que de verdad, déjame decirte, tienes que estar en un escenario siempre. Eres, eres, eres una chingona. Te respeto, te admiro, te aplaudo. Como te aplaudía, bueno, desde allá, porque yo también estoy apretando. ¿Cómo estabas apretando tú? Porque me comía coca no debo haber comido y entonces estoy apretando. Quiero toda la hora desde, para correr a mano y regresar. Y déjame decirte, y sí, y sí, y de blanco, o sea, tenía que apretar un monstruo, ¿te imaginas que estuviera haciendo un monstruo? Bueno, rápido, aprovecho para decirles, señores, gracias, qué bárbaro, qué bonito y qué bonito te abrazan a esta señora. Eres un monstruo. Y, Morris, te agradezco a ti, porque gracias a ti, me puse alguna vez en un escenario, al lado de ella, me dejó con la boca abierta, con la luz de la vagina, y me sigues dejando con la boca abierta. Te encanto, o sea, te respeto. Te agradezco. Y ahora sí, no me faltó yo. ¿Qué digo yo? Después de todo lo que han dicho, no mames. Yo soy la más grande de las cinco de edad. Gracias, Morris, porque esas chicas católicas, además llegaron a mi vida en un momento tan especial, y tenerlas a ellas todavía en mi vida. Ana Karina no es chica católica, pero como si fuera. Es que era de la escuela de al lado. Es que era de la escuela de al lado, de la escuela más liberal. Pero ha sido hermoso acompañarnos en nuestras vidas. He aprendido muchísimo de ti, Pilar, de cada uno de ustedes, pero en específico de ti, porque además Pilar tiene una manera de enseñarte las cosas, a veces amorosa y a veces acoscorrones, pero siempre desde el profundo amor por el teatro, por la obra de teatro. Ella entiende que la estrella es el teatro, y si hay alguien que sabe de ritmo, de tono, de cómo manejar al público, es que el público al final a veces se vuelve este animal, esta bestia que no puedes controlar, y si alguien sabe controlar a ese público y hacerlo reír, y silenciarse en el momento correcto es Pilar Oliver. Y aprenderte eso ha sido hermoso. Hemos pasado por muchas, desde Noches sin dormir, viendo películas pirata para reseñarlas, hasta llorar, reírnos. Mi hija, hoy todavía le digo Feri, gracias a ti, porque eres parte de mi familia, y es hermoso poderte festejar hoy. 40 años en el escenario, pero además una vida de hacernos emocionarnos y hacernos reír. Y pues nada, qué bonito que hagas esto, Morris, qué bonita compañía. Luego me voy a venir a acercar bien con ustedes, porque sí está cañón. Y me encanta verte brillar en el escenario y manejarlo como sabes. Además, las que ya te conocemos, la disfrutamos más, porque ya sabemos cómo lo va a rematar, ¿verdad? Te amamos, Pilar, muchas gracias. Gracias por el video. ¡Gracias! 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 Eres una persona 100% teatro Y yo soy una persona 100% teatro Y por eso estamos juntos Muchísimas gracias a ti A Mejor Teatro y a todo tu equipo Y también quiero agradecer Profundamente a toda la compañera A todos y a cada uno de ustedes Porque sin ustedes No hay su vida ahora Gracias 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 Y gracias sobre todo A ustedes Al público Porque sin el público No existe la posibilidad De que se dé el milagro De hacer teatro Gracias a ustedes Gracias 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 Sin Spoilers México Lo mejor Nosotros te lo contamos Gracias 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 ¡Suscríbete!